A los docentes y maestros del departamento del Guainía, de verdad, me darles un mensaje de felicitación, de admiración sobre todo por esa gran labor que hacen en construcción de región, en construcción de país. Ustedes son unos maestros que inspiran a la juventud, no solamente del Guainía, sino del país, a ser mejores personas y a proyectarse hacia el futuro. Estaremos de cuenta de la Secretaría de Educación Departamental y de la Administración Gobernamental organizando un evento lúdico, recreativo, con los docentes del departamento. Lo hacemos en una fecha previa al periodo de vacaciones de mitad de año, porque de esa forma podemos tener a la mayoría de los docentes ahí en Iniria, sobre todo los docentes del área rural.